En 1004 puedes explorar el mundo, interactuar con otros jugadores, formar alianzas, luchar contra enemigos y recolectar recursos. Esto ya lo sabes, ¿cierto? Pero además, puedes obtener beneficios económicos ya que puedes intercambiar algunos recursos que obtienes por monedas digitales. Y si lo tuyo no es generar beneficio monetario vendiendo algunos recursos, sino en invertir dinero para maximizar tu personaje y crear un valioso NFT, este tutorial es para ti. Independientemente de lo que desees hacer, te invito a conocer dos aplicaciones, Wemix Wallet y Wemix Play. Dos aplicaciones esenciales para poder gestionar tus activos digitales. De esta forma, puedes disfrutar de una experiencia de juego blockchain integrada y fluida. En este tutorial te voy a enseñar paso a paso cómo crear tu cuenta en Wemix y sincronizarla con Mirquad. Espero que te guste este contenido. Voy a hacer lo más sencillo que pueda. Pero para poder comprender todo este ecosistema de una forma adecuada, voy a empezar desde la base y con una serie de conceptos muy básicos pero útiles. Y la base de todo es Wemix. ¿Qué es Wemix? Wemix es una blockchain nativa, haciendo la base de diversas apps como Wemix Play y Wemix Wallet. Wemix tiene sus propios tokens nativos, uno también llamado Wemix y uno más estable Wemix Dólar, el cual mantiene la paridad con el dólar. En el sitio oficial de Wemix, podemos observar que Wemix sufre de volatilidad y Wemix Dólar mantiene la paridad con el dólar. Es lo que se conoce como una stablecoin. Estas dos monedas se usan como medio de intercambio dentro del mega ecosistema impulsado por la blockchain Wemix. Y obviamente, cada juego va creando su propia criptomoneda. Las criptomonedas de Mirquadro son Hydra y Draco. Estas dos criptomonedas se pueden intercambiar por dinero, hablando de este caso en dólares, o sea, Wemix Dólar, como también en la moneda menos estable, que se llama Wemix. En el mega ecosistema Wemix, vamos a encontrar dos apps muy útiles en la red de Wemix para manejar nuestros criptoactivos de Mirquadro, las cuales son Wemix Wallet, que la podemos encontrar acá, y también Wemix Play, que es esta primera. Ingresando a las respectivas apps, podemos encontrar en Wemix Wallet, que se puede utilizar tanto en sistemas operativos Android, como también en sistemas operativos iOS. Igualmente funciona con Wemix Play. Es tanto compatible con sistemas operativos Android, como con sistemas operativos iOS. ¿Qué es Wemix Wallet? Wemix Wallet es una billetera descentralizada que te permite acceder y gestionar fácilmente tus activos digitales. Wemix Wallet es una aplicación que te permite crear y administrar tu propia billetera de criptomonedas de una forma segura y transparente. Para empezar a utilizar Wemix Wallet, solo se tiene que descargar la aplicación desde Google Play o desde la App Store. Luego, solo se tiene que crear un usuario, una contraseña y la billetera está lista. Más adelante, vamos a realizar el paso a paso. ¿Qué es Wemix Play? Ahora miremos la DApp que nos permite hacer la acuñación e intercambio de las criptomonedas y activos digitales generados en Mirquadro de una forma sencilla. La base de Wemix Play es la blockchain Wemix. Wemix Play es una DApp de juegos en línea la cual usa las criptomonedas especiales de las redes Wemix, permitiéndonos comprar cosas en el juego o intercambiarlas por otras monedas para otros juegos soportados en este ecosistema. En Wemix Play, ingresando acá en tokens, podemos ver todos los tokens listados en este ecosistema de criptojuegos. Aquí podemos ver todos los videojuegos creados bajo esta blockchain Wemix. Si vamos a buscar acá, pues podemos encontrar lo que es Mir. Una de las funcionalidades que más me gusta de este Wemix Play es que nos permite hacer swap y también hacer trading. Si vamos acá en orden, nos envían lo que es el broker Penix Dex, el cual pues es como una especie de Binance. También es una herramienta muy interesante ya que podemos encontrar movimientos con buena volatilidad. Si podemos observar, por ejemplo, esta vela que está acá abajito, tiene una ganancia o una volatilidad del 20%, el cual es un porcentaje pues adecuado para poder hacer trading y también sacar un poco más de ganancias de todo este ecosistema Mir4. Esto lo vamos a analizar en un video más adelante ya que me parece muy interesante todo este cuento de este blockchain. Bien, acá podemos conectar nuestra billetera y esto nos permite manejar de una forma más descentralizada nuestras finanzas. Muy interesante esta parte. La vamos a ver porque creo que acá es donde se puede obtener un rendimiento al juego sin necesidad de invertir tanto tiempo jugando al videojuego. Otra de las funcionalidades muy interesantes es que obviamente se puede hacer lo que es el SWAG o también el intercambio. Y podemos intercambiar directamente en todo este Wemix Play lo que son a Wemix Dólar sin necesidad de hacer trading o pasar al broker que les mostré anteriormente. Aquí no solamente se puede hacer el intercambio con Wemix Dólar, también se puede hacer con todas las criptomonedas que todo el ecosistema tiene listado. Muy interesante y esto es muy amplio. Y lo más importante para los jugadores de MIR, Wemix Play nos permite sincronizar nuestra cuenta de MIR Cuadro con el Exchange Bidraco para alistar nuestros ítems draco. Entonces, ¿cuál app debemos instalar? Wemix Wallet la utilizo porque es sencilla y práctica para intercambiar criptomonedas con mis otras billeteras. Wemix Play la utilizo porque es la recomendada por el Exchange Bidraco para acuñar nuestros activos y sus funcionalidades de intercambio son muy amigables. Ahora sí vamos a lo que nos interesa, usar Wemix Play con MIR Cuadro. Se deben de seguir los siguientes pasos. Ahora pasamos lo que es a nuestro dispositivo móvil. Entonces vamos a instalar y a crear la cuenta en lo que respecta a Wemix Wallet. Yo voy a iniciar por lo que es Wemix Wallet. Vamos a ir a nuestra Play Store. Vamos a buscar acá lo que es Wemix Wallet. Y acá encontramos las dos opciones. Como les dije, voy a iniciar con lo que es Wemix Wallet. Vamos a darle acá y le damos a dar a instalar. Ya todo depende de la velocidad de internet que cada uno tengamos. En mi caso se demoró como dos minutos, dos minutos y medio. Y ya está haciendo la validación, el escaneo de seguridad y le vamos a dar a abrir. Bueno, como es primera vez que se instala, vamos a dar, bueno, Next Next para que creo que salga la parte de creación de cuentas. Listo, acá debemos de aceptar lo que son nuestros términos y condiciones y le vamos a crear nueva wallet. Bueno, debemos de crear un password de verificación para la protección de nuestra billetera. Vamos a crear la mía. Obviamente voy a ocultar esta parte. Al registrarlo nos aparece este mensaje. Vamos a darle a Use Finsprint, a pasar nuestro dedito. Y listo, ahora vamos a crear una nueva billetera. Vamos a darle a Check Record Frase. Vamos a guardar esta frase que es nuestra frase semilla. Asegúrate de copiar y guardar tu frase de recuperación y tu clave privada en un lugar seguro, ya que se te va a ser útil si vas a cambiar de dispositivo o abrir la cuenta en cualquier otro lugar. Una vez copiado, lo que vamos a darle es, ya tengo todo listo y le vamos a Aceptar y Next. Vamos a seleccionar la primera palabra en la primera lista. Y después la tercera palabra nos pide. Después la quinta. Y después la décima. Y le damos a Next. Si todo sale bien, debe aparecer un mensaje como este. Wemis Wallet es creado. Vamos a darle a Iniciar Servicio. Y acá tenemos lo que es nuestra Wemis Wallet ya creada. Podemos observar acá que tenemos lo que es nuestra dirección de Wemis Wallet. Ya todo es empezar a navegar sobre esta app que es muy, pero muy interesante. Ahora vamos a instalar lo que es Wemis Play. Volvemos nuevamente a nuestra Play Store. Vamos a buscar, bueno, buscamos Wemis Wallet, pero o podemos escribir Play Wallet. Seleccionamos esta primera y le vamos a dar a Instalar. Una vez instalada, le vamos a dar a Abrir. Grabe todo el procedimiento de la creación de cuenta en Wemis Play, pero por algún sistema de seguridad que trae la aplicación, no permite grabar la pantalla del celular. Pero es muy fácil. Simplemente allí hay que ya instalarla, seguir los pasos, crear una cuenta con un correo electrónico. Yo recomiendo que no sea el mismo correo electrónico de la cuenta que se utilice en Mir, si están utilizando correos, o si no, obviamente un correo que puedan ustedes tener algo como más personal. Allí ya solamente seguir los pasos. Se crea un usuario donde cumpla las tres condiciones y de allí ya se da la creación de cuenta para luego ya poderlo configurar y poderlo vincular con la cuenta de Mir. Disculpas por no poderles mostrar el procedimiento, pero es muy sencillo. Ahora vamos a vincular la cuenta de nuestro id de Wemis a Mir 4. Para ello ya vamos a ir a lo que es el videojuego. Vamos a ir acá a esta flecha de más que tenemos acá y nos vamos a dirigir acá a Sdraco y le vamos a dar a cualquier opción de estas. Cuando está acá nos dice que debemos de vincular nuestro id de Wemis y que obviamente una vez vinculada la cuenta, pues ya no se puede desvincular. Vamos a darle acá a vincular. Se nos va a abrir esta otra ventana y nos pide los datos de Wemis Play que acabamos de utilizar. Y listo, se nos ha sincronizado lo que es el Wemis Play. Pulsamos acá para comprobar lo que es la actualización del Wemis Wallet y acá tenemos nuestra dirección. Esta dirección debe ser la misma que tenemos ya en nuestro celular, en nuestro Wemis Play. Vamos a verificar. Vamos a darle acá en mi cuenta y vamos a verificar que efectivamente sí inicia con 0x79 y termina en 7974. Ahora vamos al sitio web de Sdraco a iniciar sesión. En el navegador le vamos a dar acá en Wemis Login y vamos a escanear con nuestro celular el código que aparece acá. En nuestro celular nos va a salir una alerta que si queremos conectar le vamos a dar que sí. En el celular indica que el login está completo y listo. Ahora acá tenemos todo nuestro balance. Ahora ya puedes usar el Wemis Play en el Sdraco. Esto lo debes hacer si deseas comprar o vender en este Marketplace. Este procedimiento también se puede realizar por medio de un emulador o una máquina virtual, pero perdería toda la funcionalidad de tener nuestros tokens en el móvil porque allí pues tenemos más facilidad de poderlo pues obviamente tradear o intercambiar o hacer cualquier movimiento en cualquier parte. Además en la app funciona de una forma más fluida. Lo de listar ítems en el Exchamps de Draco lo traeré en otro video, así como también la compra de las monedas de MIR4 con dinero real como el intercambio por dinero real. Meter todo aquí alargaría demasiado el contenido. Espero que el contenido te haya sido de utilidad y agrado. Espero haber sido lo suficientemente claro para que puedas comprender el funcionamiento de la blockchain en el MIR4. Y si ya eres un conocedor de este tipo de economía, espero haber ayudado a ampliar tus conocimientos. No te olvides por favor darle like, compartir tus comentarios. Ya saben que me encanta leerlos porque así puedo aprender del conocimiento de ustedes. Muchas gracias por el apoyo. Nos vemos en una próxima. Chao.